Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Piri? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, esa bomba que metiste en el final, ¿cómo se gritó? La verdad que sí. Fui acá en pocos segundos y la verdad que gracias a Dios pudo entrar. Bueno, ¿qué te dejó el partido? Que se complicó tanto en la parte final. Creo que Atlético Sede durante tres cuartos manejó tiempo, manejó espacio, manejó el juego en general, además de la estadística. Se le complicó en la parte final. Y pasa que también el equipo que juega, tiene a Fergeri, tiene a Arevalo, que son jugadores determinantes. A la verdad también se le abrió el árbol a ellos. A ellos se nos complicó bastante, pero bueno, lo pudimos terminar bastante y apretaditos. Deja, todo el tema de las faltas, la rotación permanente, el equipo se cargó rápido. ¿Lo charlaban en cada minuto? Sí, eso lo hablamos siempre. Siempre hablamos con Maxi con el tema de las faltas. También se trata de defender un poco más, pero no con las manos y hacer esas faltas así, tontas. Nos perjudican al final del tiempo, al final del cuarto, el último cuarto. ¿Lo explicás por el equipo rival que encontró un poco más el perímetro, comenzó a encontrar un poco más el aro? ¿O ustedes no se lo permitieron en la primera parte? Sí. Y nosotros defendimos bastante el viento, pero bueno, el rival también juega, se le abrió el aro y lo quiero bastante en el último cuarto. Gabriel, te tocó una dura ahí abajo con Arevalo. Este es un pivot muy fuerte. Sí, la verdad que es bastante duro, pero te cansa, te mata. También juega físico, es más alto, te complica bastante. Te vi dos o tres veces, lo utilizaste en más ocasiones, de hacer un pasito hacia atrás y lanzarla, para no ir a jugar el mano a mano, el uno contra uno. Y estamos entrenándolo con Maxi para jugar más frente al aro y tener otro recurso más. Creo que por eso estoy metiendo, o me están saliendo esos trabajos que estamos haciendo durante la semana. El recurso del lanzamiento perimetral siempre existe para un pivot, es una faceta más. Y la verdad que es un recurso más y también lo estamos practicando todos los días. La verdad que es la hora que se me agra de tres. Gabriel, no fue un partido decisivo porque falta mucho, pero era muy importante ganar este juego. Yo creo que la localidad es muy importante para todo el equipo. En este sentido, si nos podemos hacer muy fuertes en la localidad, es mejor. ¿Te imaginaste un torneo tan parejo como que se está viendo? Sí, sí, es muy parejo. O sea, no hay ninguno que se va por muerto y todos pelearán hasta el final. ¿Físicamente terminás siempre destruido o en esta noche especialmente por ese roso interno? No, entre todo estoy bastante bien físicamente. ¿Pero cuesta recuperarse al otro día? Y al otro día sí.